Le tengo que quitar la careta Le tengo tan miedo Que se me mete de noche en la cabeza Y no me deja en paz Estoy cansado ya de perder el duelo Me va a matar si no le pongo fuerza No sé cómo empezar Piso el freno hasta parar Y ahora estoy quieto Quieto yo no quiero estar Como los muertos Subo como un cometa Subo directo al cielo Voy a tirarme el amor Caer en silencio Voy a subir más veces Para quitarme el miedo Gotas de amor Muertas en el suelo Música Tengo que intentar acariciar el viento Dejar atrás aromas de un ayer Que no dejan besar Unos labios que me hablaban de felicidad Quiero gritar sin sentir miedo Y dejarme llevar sin nada que ocultar No sentir gravedad No sentir gravedad Ser el acorde que faltaba en este compás Ser plata en la verdad Y empezar a volar Más vertical Mucho mejor Y si hay que parar Ya me tiraré yo No hay dos fugaz Y que se note Y si hay que caer Ya me tiraré yo Que no te importe Subo como un cometa Subo directo al cielo Va a tirarme el amor Caer en silencio Voy a subir más veces Para quitarme el miedo Gotas de amor Muertas en el suelo Música Subo como un cometa Subo directo al cielo Va a tirarme el amor Caer en silencio Voy a subir más veces Para quitarme el miedo Gotas de amor Subo como un cometa Subo directo al cielo Va a tirarme el amor Caer en silencio Voy a subir más veces Para quitarme el miedo Gotas de amor Muertas en el suelo Gotas de amor Van a subir al cielo Gotas de amor Caen en mi pecho Gotas de amor Sube, sube, sube Gotas de amor Muertas en el suelo Dos a todos Natal Pegas de amor Decor na Gracias.